En este libro, a partir de las 248 páginas que viene este libro, vamos a poder entender la antropología de la muerte, seminario, y ya les decía de seguir en esa peculiar forma de ser del maestro Carlos Escobar. Cuando revisé este libro, a irlo leyendo, lo iba escuchando, iba recordando, eso mi compañero con la maestría en canatología, lo iba recordando en esos momentos, en esos espacios, también fue mi maestro dentro del diplomado de canatología, y ha sido mi maestro en muchas otras cosas, además de la parte académica, el poder aprender, el poder aprender esas experiencias de vida, de lo que él nos permite en cada una de sus clases. El día viernes también hablaba de una anécdota, cuando íbamos a Valle de Santiago, que fue un sueño, ir a Valle de Santiago a dar un diplomado para la universidad. Y como el maestro Carlos Escobar ha hablado de Lito, llevábamos una bocina, que íbamos cargando el bus en el camión con nuestra bocina. Entonces, pues ha sido remover mucho, muchas emociones, muchos sentimientos, y pues estar en plenitud a saber que se está presentando este libro, y que también, insisto, es un trabajo de muchos años. Muchas gracias, bienvenido, y bueno, también vamos a tener el libro a la venta aquí en la salida, y lo más importante es que, cuando pueda firmar, tenemos al autor aquí, entonces no lo podamos aprovechar. Muchas gracias. Bueno, el libro seminario de Antropología de la Muerte es resultado de la lectura de muchos libros que he leído sobre los temas para preparar las clases de la maestría y del doctorado de la metodología. Como maestro, ha sido mi tarea tratar de explicar lo difícil de manera fácil, dejando muchas veces que el inconsciente viera parte de la clase, permitiendo por momentos que la lógica se hiciera a un lado, para que la intuición hablara. Sin buscarlo, o tal vez sin darme cuenta, cuando sucedía esto, el espíritu empezaba a hablar. Espero que este libro les facilite el aprendizaje de la materia Antropología de la Muerte en el estudio de la tanatología a los alumnos de doctorado de la tanatología, de la maestría en tanatología, de la maestría en psico-oncología, y a todos aquellos que quieran aprender sobre la vida y la muerte. La palabra tanatología procede de los vocablos griegos tanatos, y es el nombre que se le da al dios de la muerte en la Grecia mitológica. Y logos, que tiene varios significados. Significa palabra, significa estudio, significa tratado, significa discurso, sentido. Tanatología se puede entender como tanatos, igual a muerte, y logía, igual a tratado. Por lo tanto, la tanatología es el tratado de la muerte. Trato, tratado, es lo que ha recibido la acción de tratar. y esto tiene que ver con buen trato, mal trato, con trato, creo que retrato, no creo. Pero pues ahí va. Si pasamos a la acción, tratado tiene que ver con tratar, y tratar tendrá que ver con el tratamiento. Por lo tanto, diríamos que la tanatología es el tratamiento que se les proporciona a las personas moribundas y al duelo, dolor de los familiares y allegados al niño. El tratamiento tanatológico está compuesto de tareas y momentos para acompañar a los moribundos y a los dolientes en su proceso de duelo. En este proceso se puede utilizar algunas técnicas y tácticas que se utilizan en la psicoterapia de las diferentes corrientes psicoterapéuticas. Sin embargo, la tanatología tiene una esencialidad que se convierte en el alma del tanatólogo y se manifiesta en el acompañamiento del paciente. Esa esencia del tanatólogo es la espiritualidad. Esa espiritualidad se manifiesta en sabiduría de la mente y sabiduría del corazón. Siguiendo a los filósofos orientales y en el occidente sería la disponibilidad y la compasión. Prometemos resaltar 15 páginas de este tema y pasar directamente a la presentación de la vida. Si tú lees que los pájaros cantan y las plantas florecen por más que veas no podrás oír cantar a los pájaros ni verás florecer las plantas a menos que te pase lo que a Don Quijote de la Mancha. Bueno, no se rieron. Les respondiendo que vean a Don Quijote de la Mancha porque ahí habla de muerte, habla de suicidio y de recuperar el sentido de la vida. Por más que leas en un libro acerca de la muerte, por más que lo leas 100 veces, no verás a la muerte a menos que te mueras leyendo el libro. Cuando me salí de los libros para buscar a la muerte fui a los panteones, vi las tumbas, los epitafios, nos hablaron de los difuntos y de los sobrevivientes que habían hecho monumentos y poesías en memoria de sus amados difuntos. Terminamos el tour, pero no te pude ver como los pies. Después, te busqué otra vez en los panteones, pero esta vez de madrugada, mucho antes de que saliera el sol. Me daba miedo, pero me aguanté, pues allí estaba Marco y Anita. Anita tomó muchas fotos, salieron espectros de luz, espíritus, pero tú no saliste, muerto en ninguna de las fotos. Te busqué en la muerte de mi madre. Tomado de su mano, sentí como me apretaba la mano como diciendo que escucho, estoy viva. Vi cómo se deriva la vida de Ratino de Pulever. Que he buscado en la hipnosis. En una clase de doctorado pedí a una alumna que me hipnotizar y a otras tres alumnas cristianas que me fueran diciendo, según la Biblia, lo que me esperaba tras la muerte recuerdo una sensación muy hermosa, la sentía de mucha paz. cuando abrí los ojos, una alumna médico me dijo, muy espantada, que me bajó la presión mucho y que me estaba poniendo muy válido, que me dijo, a ver, ya sácalo, ya sácalo, que se muere, pues tampoco te pude ver. O muerte, ¿qué te estás creyendo? En sexología y canatología se dice, y algunas muchachas en el horno gritan, me muero, me muero, me muero, pero que no se muera. Y tampoco te dejas ver, muerte, porque te escondes. He escuchado a muchas personas que te esperan con alegría, como aquel viejo canadiense que tenía cáncer y te esperaba hablando del cielo. Decía que en el cielo podrás dejar tu carro con las llaves pegadas y nadie se lo roja. Todos te creerán lo que dices y que nunca habrá chismes. Decía que porque el cielo y al cielo no entran los rateros ni los mentirosos ni los chismosos. Para él, muerte, tú eras su botones y le servirías para llevarle su equipaje a su habitación celestial donde lo espera su amado Jesús para morar con él eternamente. Una vez estaba seguro que te iba a ver, estaba comiendo y se me atoró un bocado en la garganta no hay que hablar mientras se come. No podía hablar, no podía respirar, sin embargo, estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Pensé, les van a decir a los alumnos que no les voy a dar clase porque me morí. pero no, de pronto sentí un trancazo en el pecho que me permitió volver a respirar. Te busqué y no había sido tú quien me dio el trancazo que evitó que te viera. En ese momento decidí ya no buscarte muerte ni tan bonita ni tan bonita que estuviera la cartil pero eso sí, con muerte, cuando vengas a poner el punto final a mi vida, te digo dos cosas muy claramente. Una, no será punto final, será punto y seguido. Dos, que me voy con otra con la que me busca con su sonrisa de luna y me hace ojitos con las estrellas que me acaricia con el viento y me pasea cada día entre las flores y me canta con las aves me calienta con el sol que ilumina mi camino y mi destino me encontrarás con ella me voy con ella eternamente me voy con la vida con los aplausos que se conviertan en contra de él. Ahora va a pasar Manuel Quislas que ha hecho algo muy interesante en cuanto a la Tadino de los tiempos. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Sí se escuchan? Sí. Buenos días a todos y todas su nombre es Juan Manuel Islas un placer estar con ustedes es un placer estar con él con Carlos Armando Escobar él es mi terapeuta ha sido mi profesor también mi terapeuta guía y cada que voy a terapia con él disfruto las sesiones porque porque estar en terapia con él es escuchar como hablar ahorita y empiezamos muchas cuestiones del inconsciente y luego el inconsciente yo si soy si se me da eso que las muertes de las que él hablaba las de Chris Moore es la que más me gusta la que quita respecto a la muerte estaba leyendo un libro no sé si ustedes lo conozcan se llama la antropología transpersonal no es muy conocido por estos lugares pero estaba leyendo el primer capítulo curiosamente en el primer párrafo el doctor Paul Scott termina diciendo que la vida no comienza cuando nacemos ni termina cuando morimos que siempre somos vida y siempre muerte y hablando de la antropología de la muerte y de que somos siempre vida y siempre muerte esta es mi chiquiera esta viejita viene conmigo 1995-23 de septiembre me la regaló mi abuelo dos meses antes de morir jamás me hubiera regalado nada me regaló la guitarra y yo se la quería regresar a la muerte pero tampoco la encontré la he estado buscando para ver si se la puedo regresar igual hacemos algún intercambio pero bueno lo que me regaló esta guitarra y las palabras del doctor Paul Scott es algo que voy a compartir con ustedes y gracias Paul Scott dice nuestra vida no comienza cuando nacemos ni termina cuando morimos somos siempre vida y siempre muerte somos siempre vida somos siempre muerte esa es la esencia esa es nuestra verdad cada día que pasa lo estamos viviendo y también muriendo esa es la realidad muere la familia muere el enfrente y pasado el tiempo a todos alcanzará muere la familia muere el enfrente y pasado el tiempo a todos alcanzará somos siempre vida somos siempre muerte siempre somos vida siempre somos muerte y al pobre y al rico y al divino y al fuerte y al inteligente la muerte les llegará somos siempre vida somos siempre vida somos siempre muerte esa es la esencia esa es nuestra verdad cada día que pasa lo estamos viviendo y también muriendo esa es la realidad muere la familia muere el enfrente y pasado el tiempo a todos alcanzará muere la familia muere el enfrente y pasado el tiempo a todos alcanzará somos siempre vida somos siempre muerte siempre somos vida siempre somos muerte Somos siempre vida, somos siempre mal Siempre somos vida, siempre somos muerte Muchas gracias Daniel Y pues con esto hemos terminado la presentación del libro Espero que les guste el libro Aunque como dicen, libro publicado, libro no Si queremos empezar a escribir otro Con algunos temas interesantes que me gustaría redactar Método Polo Sport Y ya lo tenemos en mente A ver si dentro del inicio podemos publicar Gracias por ver el video